Gracias, Presidenta. Antes de entrar en materia, quiero comentar lo siguiente. Seguramente esta es la última vez que subo a esta tribuna en este periodo que hoy concluye y me siento sumamente honrada de haberla pisado y honrada de permitirme trabajar, como lo hicimos con mucho compromiso y arduamente en la Comisión de Educación y agradecerles a todos los compañeros de los distintos grupos parlamentarios su apoyo. Hoy también es Día del Niño y de la Niña. A veces se nos olvida que todos hemos pasado por esa etapa y creo que en esta 64ta legislatura ha habido también un compromiso de todas y todos los legisladores para impulsar un nuevo marco jurídico que garantice el derecho de las niñas y de los niños. Por eso me congratulo en posicionar este dictamen. Primero les quiero comentar que regular el consumo de comida chatarra ha tomado años debido a la marcada corrupción que hubo en otros momentos por responder a los intereses económicos de quienes lucran con la salud de las niñas, niños y adolescentes. Por eso me congratulo que a la Comisión de Educación se le haya turnado para su análisis y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos tercero y quinto del artículo 75 de la Ley General de Educación. A decir de la colegisladora, con las modificaciones que propone a este artículo, cito, las autoridades educativas deberán atender los criterios nutrimentales y normas oficiales mexicanas expedidos por la Secretaría de Salud con el objeto de contribuir en la calidad y sanidad de los alimentos consumidos por las y los educandos. Por otra parte, expresa que se detalla el ambiguo concepto de autoridades correspondientes a que se refiere actualmente el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley General de Educación enumerando a un grupo de autoridades tanto de derecho público en todos los ámbitos de gobierno como de derecho social ante quienes las autoridades educativas promoverán la prohibición de venta de alimentos con bajo valor nutrimental y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares. En resumen, la colegisladora estima que con las modificaciones propuestas se garantizaría la mejora en la forma de alimentarse por parte de las niñas, los niños y jóvenes de nuestro país, dotando a las autoridades de todos los niveles de gobierno con los recursos necesarios para satisfacer la demanda alimentaria existente. Quienes integramos la Comisión de Educación, estamos ciertos que la diabetes y la hipertensión son los dos padecimientos que más afectan a los mexicanos y ambos se encuentran directamente relacionados con el sobrepeso y la obesidad. La Secretaría de Salud ha informado que el 73% de las y los mexicanos que han muerto por COVID-19 padecían al menos una enfermedad derivada del consumo excesivo de bebidas azucaradas y alimentos procesados. Asimismo, consideramos de suma importancia combatir este grave problema de salud mediante políticas preventivas, fundamentalmente en las escuelas de tipo básico en relación con la promoción y fomento de la alimentación sana y nutritiva. En este sentido, resulta importante destacar que la Ley General de Educación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019 contiene diversas disposiciones relativas a la educación en materia de estilos de vida saludables, la activación física, la práctica del deporte y la educación física. De igual forma, contiene disposiciones en las que se encuentran las bases para que la distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela cumplan con los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud. Pareciera que la modificación contenida en la minuta resultaría innecesaria. Sin embargo, y con el ánimo de atender la preocupación de la colegisladora, consistente en precisar aún más los aspectos relacionados con la obligación que tienen las autoridades educativas de observar los criterios nutrimentales así como las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de Salud en lo relativo a la comercialización de alimentos consumidos por las y los educandos tanto al interior como a las inmediaciones de los planteles escolares, es que esta comisión replantea la propuesta de modificación a efecto de contar con un artículo que sea más claro y no reiterativo o confuso en cuanto a esta importante obligación. Por lo anterior, la de la voz solicita su voto a favor de este dictamen para que el Senado de la República reconozca y analice también nuestra propuesta y argumentos en torno al asunto tan importante que nos ocupa. Es cuanto y mucho gusto de verdad de conocerlos a todas y a todos. Me llevo un aprendizaje de cada una de las bancadas. Muchas gracias.